Recibimos a Gustavo Gravia porque hay novedades de última hora respecto de la barra de River, Gus. Sí, ¿cómo le...? Buen día. Tú anticipabas ayer, ¿no? Lo que se venía en el Superclásico, las dos barras viajando, la disidente y el oficial. Hoy la requisa sobre los micros del oficial es la que dio ese positivo con esa foto que usted estaba mostrando de las armas y de los barras detenidos a la vera de Panamericana y Marquez. ¿Qué fue lo que ocurrió? Detuvieron a cuatro micros en Panamericana y Marquez que estaban estacionados en ese lugar. Escuchen bien, tres habían salido de las cercanías del club, ¿sí? Ahí estaban los miembros más importantes de la barra oficial, uno de ellos en la cabeza de uno de ellos, es alguien que yo vengo nombrando hace tiempo, que es la familia Serreras, que es uno de los detenidos ahora, que es el capo de la facción Becker y de los más peligrosos, por escándalo, de la barra brava de River. Pararon en Panamericana y Marquez esperando un micro que tenía que sumarse desde Morón, que efectivamente llegó antes de la requisa, y dos micros que tenían que venir de la zona de Pilar. Cuando estaban estacionados por ahí cayó la Fiscalía Antidrogas de San Fernando, que también tiene sobre San Isidro y sobre la zona de Tigre, su radio de influencia, llegó con la policía y dije, a ver, requícenme todo esto que hay acá para ver qué encontramos. Bueno, y ahí encontraron dos armas de fuego, una de ellas en la guantera del chofer de uno de los micros, por lo cual el chofer también quedó detenido, encontraron muchas facas, muchas facas, y mucha droga, básicamente, marihuana. Pero entre las armas de fuego y las facas estaba claro que la facción oficial de la barra brava de River, que había salido hoy para primerear a la barra brava de la facción disilente, que estaba saliendo hoy por la noche para llegar mañana a la mañana a primera hora y entrar primero al estadio, bueno, la facción oficial quedaba de esta manera bastante desarticulada para poder llegar hasta Salta. Tengamos en cuenta, además, que si llevaban armas blancas, llevaban armas de fuego, y probablemente no eran solamente como cotillón, sino para usarlas en lo que se esperaba fuera la contienda, o en la ruta, o directamente en la ciudad de Salta. ¿Se sabe la cantidad de detenidos, Gus? Yo hasta ahora tengo cinco detenidos, esto está sucediendo en este momento, yo tengo cinco detenidos actualmente, tres en un estado que no se sabe si van a quedar presos, le están pidiendo antecedentes. ¿Qué se hace? Cuando vos requisás, tenés en cuenta que son cuatro micros llenos de barra, estamos hablando de casi 200 personas, vos tenés que pedir los antecedentes de todas las personas. Algunos antecedentes ya llegaron, por ejemplo, vos tenían pedidos de captura, estaban prófugos de la justicia, eran dos que venían del grupo del oeste de Morón, que está aliado hoy a la facción oficial de Caverna Godoy, del uruguayo Larraín, de Martín Vallejo de Soldat, y bueno, esta es la gente que nombramos actualmente. Esos dos que tenían pedido de captura quedaron adentro. El chofer del micro que llevaba una de las armas en la guantera quedó adentro, uno de los hermanos Ferraras quedó adentro, también acusado además de ser, si se quiere, la cabecilla de toda esta organización de la barra de River que estaba ahí en Panamericana, Marquez, presta para viajar a Salta, y me faltan los nombres de tres más. A mí creo que haya algún líder más detenido, pero por la averiguación que yo hice, los nombres que me van pasando no serían los de primera línea. Pero la información se está produciendo ahora, imagínense que esta requisa empezó, ahora son 2.67, esto debe haber ocurrido, empezó la requisa de unos 40-45 minutos, así que todo se está llevando adelante en este pedido momento. Gus, una más mía y ya te pregunta Silvio, y también Burgo quiere saber, y quiere indagarme un poco más. Mi pregunta es, vos decís, viaja la disidente, ¿tenemos que pensar que mañana la tribuna de River, la habitual, la ocupa la barra disidente? A mí me llamaría la atención que aún cuando la gran mayoría de los que están demorados en este momento, algunos están detenidos, los otros están demorados, no van a tener antecedentes, nadie obviamente se va a hacer cargo de las facas, porque cuando hacen la requisa, a vos no te agarran con la faca en la mano, con lo cual si nadie se hace cargo de esas armas, no te van a poder poner un delito muy grande. Yo creo que de cualquier manera la justicia tiene dos opciones, dejarlo demorado, es decir, si a vos te piden antecedentes, hoy por hoy en Capital Federal en 2 horas lo tienen todos los antecedentes, y en provincia como mucho pueden tardar 6 horas. Uno conoce a veces cómo puede trabajar la justicia y cómo puede trabajar la policía si quiere bajar un posible enfrentamiento. Decir, mirá, los antecedentes hoy me tardan 24 horas, 48, se cayó el sistema. Entonces los quejo todos adentro hasta que me caigan los antecedentes. Todos aquellos que no tienen antecedentes, como el delito es excarcelable, los van a terminar liberando. Ahora, cuando se produzca eso, ya va a haber pasado el tiempo que ellos tengan para poder ir hasta Salta a tratar de llegar a la tribuna. Y supongo que con esto que ocurrió hoy, la barra disidente que tenía, yo les conté, de hecho yo lo tengo absolutamente chiqueado, tienen 250 tickets, la gran mayoría va a decidir no viajar probablemente en los micros que tenían contratados, sino en autos particulares para que no suceda lo que acaba de suceder con la barra oficial, y lo más probable es que sí. Que mañana, cuando estemos mirando el partido con la Ferrer, la tribuna de River copada después de mucho tiempo por la barra disidente. Ahora, Gustavo, también ayer especulábamos acá en el programa, y lo contabas vos, que tal vez no iba a suceder nada, porque se venía Boca, antes está Gimnasia, y de hecho algo podía suceder con lo que estamos viendo. ¿Qué imaginás de cara a la tribuna con Gimnasia, y más teniendo en cuenta que se viene el Superclásico? Mirá, ahí hay un dato interesante. Yo creo que va a ser comunicado hoy en algún momento de la tarde. De los que ingresaron en el partido contra Racing, las cámaras de la UCO de River, del espacio de seguridad de River, registró ya a 70 personas. Y hay un acuerdo entre el gobierno de la ciudad y de River, que se terminó de firmar en las primeras horas de esta mañana. Por eso estoy anticipando esto, que supongo yo que estará saliendo en un par de horas, con lo cual hay otras 70 personas de la barra oficial de River que van a ser incorporadas, insisto, en un par de horas más, en el derecho de admisión y van a ser bajadas de su carnet de socios. La gran mayoría de ellos son socios, como yo les conté ayer, que se hicieron en el último tiempo, gente que muchos de ellos ni siquiera son de River, y que llevaba la barra oficial, juntando gente de la barra del ascenso, entre ellos, de Español, de Morón, de todo lo que es la zona noroeste, también del conurbano, de Italiano, para armar una nueva barra. Bueno, si vos ya sacás a esos 70, insisto, mi información es que hoy a la tarde esos 70 van a quedar en derecho a admisión y van a ser dados de baja de tu lugar en el Monumental, y estás desarmando bastante, ¿no? La posibilidad de que la facción oficial que cope la tribuna de alguna manera en el partido con gimnasia. La disidente, ¿hasta dónde? Yo sé, va a seguir entrando como entra hasta ahora, sin ningún tipo de identificación, a la Centenario, y en el número que está entrando ahora, de unos 80 o 90, y están intentando, a ver, generar algún tipo de movida para convertirse ellos en la barra oficial, la barra disidente de River, que está merodeando toda la semana por el Museo de River, toda la semana está merodeando por esa zona, y como yo les contaba el lunes, el viernes, pasamos hasta el predio de Seiza, a hablar con el jefe de seguridad de River, el jefe de seguridad del plantel, una persona de nombre Luis, de quien prefiero preservar el apellido, aunque la gente que trabaja ahí en River seguramente sabe de quién estoy hablando, para decirles que ellos no se metan. Esta es una cuestión entre la barra oficial y la disidente, porque estaba la sensación de que contra Racing se liberaron un poquito algunos controles para que pudieran ingresar varios barras a la tribuna civil. Ahora, Gustavo, si la disidente entra mañana en el Estadio Salta antes que la oficial, ¿eso significa que ya la disidente pasa a la Cibori en el partido que viene con Gimnasia y con Boca? ¿O faltaría ahí como, en el monumental, los espacios se siguen, entre comillas, entre todas las comillas del mundo, respetando? No, eso no es así, de hecho la disidente no es la primera vez que va a terminar en Copa Argentina copando la tribuna. El tema es que cada vez que ganó la tribuna en el interior o en Provincia de Buenos Aires, yo recuerdo un partido en la NUM, no hace mucho, ¿eh? Contra Godoy Cruz, con la Copa Argentina que afuera fue una masacre. Y pasó en Santiago del Estero. Ahí está, ahí está, contra Godoy Cruz, tenés razón. De Copa Argentina coparon la tribuna, ya el domingo siguiente, como no tenían el acuerdo en la ciudad de Buenos Aires, se volvieron a quedar afuera. O sea, yo creo que, a ver, con todo esto lo que me da la sensación es que en los próximos partidos de River, de local, vamos a ver una situación muy similar a la que estuvimos viendo desde el partido con Racing del año pasado, cuando River sale campeón, que cuando vuelven a ingresar las dos barras con más fuerza, una en la Civo y una en la Centenario, me parece que vamos a tener una imagen similar a esa, pero con menos gente de cada uno de los dos costados. Gustavo, te saludo y te pregunto dos cosas. Una, hay infidencias sobre la posibilidad de que haya barras de boca en la tribuna de la Ferrere, a vida cuenta que mueve buena cantidad de gente, el equipo del oeste y del suroeste. Y la otra es si esto ayuda para que la provincia de Buenos Aires se mantenga cada vez más firme en esto de no permitir que haya dos hinchadas en partidos de Copa Argentina. A ver, que no haya dos hinchadas en partidos de Copa Argentina, yo lo tengo como una definición inamovible de parte de la Previde, de hecho, estas son palabras que me dio el propio Gustavo Gómez, a mí, que es el titular de la Previde, diciendo, la decisión está absolutamente firme. Ahora, también tengan en cuenta que yo tengo entendido que por contrato con Copa Argentina, tanto Boca como River, cuando juegan Copa Libertadores y en alguna de esas semanas que tengan libre de Copa Libertadores, les toca jugar Copa Argentina, tenían el compromiso de jugar en provincia de Buenos Aires para no movilizarse con tantos trayectos para el interior. Y una cosa es mandar a Argentino Junio a jugar a Santa Fe, mandar a mi querido Ferro contra JJ Urquiza al interior, y otra cosa es mandar a Boca o River. Yo no sé si en ese momento la decisión va a seguir estando tan firme como está en este momento. Esa es la primera pregunta que habías hecho. La segunda tenía que ver con la relación de la Barra de Boca con la Barra de la Ferrere. Mirá, la Barra de la Ferrere, a ver, como toda la zona oeste del conurbano, han tenido mucha influencia también de barras de primera, sobre todo de Boca. La Barra de la Ferrere es una barra bastante de una sola camiseta, no es tan de doble camiseta. Tiene un componente de gente, más que nada de la Matanza, de la zona de González-Catán, que paran en la Barra de la Ferrere y también integran la parte de la Barra de Boca de esa zona. Ellos puede ser que acompañen, pero no veo que ninguno de los que son los capos, los que mueven más gente, estoy hablando de los Diceo, los Mauro Martín, los Marcelo Aravena, vayan a poner su gente en el partido de mañana. Más que nada, además, teniendo en cuenta que la Barra de la Ferrere también vive una interna importante y que es una barra, además, que está muy ligada por los últimos procedimientos y causas policiales que hubo a todo lo que es el narco de nubeo en esa zona en donde moran. Gustavo, recién contaste detalles de lo que puede pasar con la investigación y te pregunto a nivel general, con el simple hecho de que los testigos no se dan cargo de las armas, ¿la investigación se cae? ¿No se avanza más? ¿La justicia no avanza más? ¿O tiene que ver con el nivel de armamento a veces que se encuentra? No, la causa sigue. La causa sigue. Lo que pasa es que es diferente si yo te puedo imputar a vos la potencia del arma a si no se la puede imputar a nadie. Si yo te la puedo imputar a vos, es un determinado tipo de delito que es tenencia ilegal de arma de guerra. En este caso, a mí lo que me dicen es que serían 9 milímetros, con lo cual son tan consideradas armas de guerra por su poder de fuego y por su poder destructivo. Y que en este caso, si yo te la imputo a vos, tu pena no es carcerable. Ahora, si yo no puedo decir que ese arma es de Huguito o es de Ezequiel o es de Gustavo Gravia, no puedo. Hay un arma ahí y nadie se hace cargo de quién es el arma. No tenés una imputación directa hacia ninguna persona, con lo cual haces una imputación genérica y ahí baja la calificación legal y el delito pasa a ser escarcelable. Gustavo, clarísimo, abrazo. Apareces en cualquier momento. Abrazo grande para todos y a disposición, porque me parece que esto, lamentablemente, va a seguir. Dejame cerrar con una sola cosa que no tiene que ver con lo de hoy, pero que lo vimos ayer y que tiene que ver, porque pasó muy por la tarde, y que tiene que ver con esto. Me preguntaban si visitante sí o visitante no, o provincia, Copa Argentina. Ayer estalló, ante el partido de la interna de la barra de Arsenal, un herido de arma blanca, uno de los jefes que había internado en el hospital del presidente Perón. Ojo, porque ahí también hay mucho tiempo. ¿Esa es la famosa barra de los uruguayos? Claro, el uruguayo es el día. Es la famosa barra de los uruguayos. De hecho, el que quedó el hilo de arma blanca es Gustavo Álvarez, el uruguayo, justamente el jefe de una de las facciones de la barra de Arsenal que está enfrentada. Él maneja un grupo de la barra, que ya se llama, bueno, históricamente la mafia, y después hay otro grupo que ganó la tribuna hace poco, que se llama Los Pibes del Club. Hubo dos enfrentamientos ayer, uno primero en la zona de influencia de Gustavo Álvarez, que quedó herido de arma blanca, después la gente de Álvarez fue por la revancha a la plaza que está, vieron el boulevard, que está en diagonal al estadio Julio Humberto Grondona, donde para la barra oficial, y ahí también hubo el hilo y terminó habiendo 19. Hubo hasta canto, Gustavo, ayer durante el partido le cantaba la barra que estaba en la cancha que el uruguayo no vuelve más. El uruguayo no vuelve más. La barra que terminó copando la tribuna de Arsenal, eso se hace en llamar Los Pibes del Club, porque gente más joven, el líder de ellos es apodado Maca, y se presentó ante las autoridades como el nuevo dueño de la barra de Arsenal. Estas cosas insólitas que tiene el fútbol de Arsenal. Abrazo, Gustavo. Abrazo, grande parte. ¡Gracias!